hola amigos de youtube como están amigos de todo el mundo bueno he pedido disculpas por haber tardado en realizar este vídeo ya que muchas personas me han pedido de favor que les ayude con los patrones con las medidas bueno aquí aquí estoy bueno ahorita me encuentro en la tienda de brand en mi propia tienda voy a explicar lo que son los materiales que yo uso para realizar las gorras cinco paneles voy a redibujar lo que son los patrones para que ustedes puedan descargarlos estos patrones los voy a tener en un archivo pdf para que ustedes puedan descargarlos o me pueden escribir para ello enviárselos puede ser por interno bueno vamos a redibujar para que ustedes puedan descargar y recortar los patrones y ponerse armar lo que son sus propias gorras hay panel bueno aquí tengo los patrones como pueden ver son tres patrones que se usan para realizar una gorra cinco paneles vamos a hacer lo que es el primer patrón a redibujarlo esta es la parte de la parte frontal igual yo les voy a dejar con todas las medidas tenemos el otro listo tengo los patrones redibujados voy a subirlos en un archivo pdf para que puedan descargar y recortar y tienen sus propios patrones con medidas y todo esos son los patrones de las gorras cinco paneles los materiales que yo uso para las gorras son las viseras estas viseras son plásticas yo uso color negra y color blanca bueno uso más la negra porque al momento de coser el momento de coser en la parte de acá abajo salen unos puntitos los puntitos negros pero es por la aguja en la negra no se no se la negra no sale mucho en cambio la blanca sale bastante y queda marcado los puntitos por la parte de abajo de la tela bueno lo que uso también son los broches son hebillas hebillas ajustables de plástico igual bueno aquí tengo lo que es el sesgo no sé en su país como le llaman o como lo como lo pueden encontrar pero bueno acá en ecuador es conocido como sesgo este es para tapar lo que son las uniones de las costuras aquí tengo la lona pegable este más conocido acá en ecuador es como pellón este lo usan mucho para lo que son las camisas para el cuello de las camisas y puños de la camisa también tengo lo que es la riata la riata lo que es para la para la hebilla para ajustar la gorra a su medida bueno y también tengo lo que es la tela yo uso tela gabardina para realizar para confeccionar lo que son las gorras cinco paneles bueno esos son todos los materiales que yo uso para las gorras si tienen algún comentario alguna inquietud no olviden de dejar su comentario en la parte de abajo y darle un like pueden compartir para que más personas se entere de los productos bueno eso fue toda la parte del vídeo espero que les haya sido de mucho interés y les ayuden mucho en sus proyectos que tengan les deseo mucha suerte y así suscríbete regálame un like comparte y no te olvides de seguir nuestras redes sociales dejaré el link en parte de abajo del vídeo para que puedas ver nuestros productos en instagram facebook puedes seguir puedes compartir bueno amigos eso fue todo y les deseo mucha suerte espero espero que les haga muy bien y cualquier comentario haganlo llegar déjenlo en la parte de abajo del vídeo suscríbanse y nos vemos pronto en otro vídeo que estaré realizando los patrones de lo que son las gorras snap también me están pidiendo mucho los patrones de las gorras snap bueno también estaré dejando el vídeo con todas las medidas bueno amigos nos vemos en el próximo vídeo suscríbanse bye adiós 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 l'avión